muy buenos días muy buenas tardes a cada uno de ustedes que dios les pueda bendecir grandemente en esta ocasión vamos a continuar esta serie de estudios que estuvimos tratando en el canal por ejemplo el último estudio se llamó las reacciones después de preguntas sobre doctrina hemos visto cuáles fueron las reacciones en la iglesia adventista en cuanto al libro preguntas sobre doctrina como ustedes saben nos cambiaron la doctrina de la naturaleza de cristo entonces vimos lo que dijo primeramente Herbert Douglas quien defendió la sana doctrina después vimos lo que dijo Kenneth H. Wood pero a la par también vimos lo que dijeron Desmond Ford y Edward Hempenstall quienes estaban a favor del libro preguntas sobre doctrina se podría decir en cuanto al tema de la naturaleza de cristo tristemente estaban predicando falsa doctrina en cuanto a este tema el día de hoy vamos a continuar el estudio de las reacciones a lo que se tuvo en preguntas sobre doctrina o sea quienes escribieron en el adventismo en aquellos años pero especialmente nos vamos a centrar en dos personajes en J. R. Spangler y en Thomas Davis vamos a ver lo que ellos escribieron y también a la par vamos a examinar las citas de Thomas Davis en cuanto a la naturaleza caída regenerada de cristo según Thomas Davis es un estudio realmente muy importante queridos hermanos hablando de hebreos el capítulo 2 especialmente la frase leer a preciso ser en todo semejante a sus hermanos pero antes como siempre les digo vamos a hacer una oración para que Dios nos pueda guiar en su estudio aquí me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en la oración querido padre que estás en los santos cielos señor te damos gracias por todo lo que nos has dado no somos dignos de ser llamados tus hijos te pedimos señor que ahora puedas ayudarnos en cuanto al estudio y darnos la sabiduría correcta para no errar y no predicar doctrinas de demonios te pedimos señor que tu espíritu santo pueda cautivar nuestras mentes y nuestros corazones para no fallar en la doctrina todo esto te lo pedimos sin merecerlo en el sagrado nombre de tu hijo amado Jesús amén antes de poder comenzar como siempre les digo vamos a abrir la palabra de Dios para poner la base bíblica en este estudio vamos a leer lo que dice el libro hebreos el capítulo 2 el verso 17 por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo porque sabemos que nos cambiaron la doctrina desde 1957 al hacer la alianza con el mundo evangélico y así hombres prominentes en el adventismo se levantaron para poder defender otros para poder arruinar y empeorar la doctrina de la naturaleza de Cristo y como adventistas necesitamos conocer estas verdades yo sé que muchos dirán yo no necesito conocer si Jesús vino con naturaleza caída o con naturaleza de Adán antes del pecado lo único que me interesa es que Jesús murió por mí por mis pecados y en él yo puedo tener la salvación tal vez muchos podrían pensar de esa manera pero realmente queridos hermanos si nosotros como adventistas queremos buscar la verdad lo vamos a hacer viendo la historia adventista y así cerciorarnos de la verdadera doctrina porque sabemos que podemos hallar en la palabra de Dios hemos referido a este tema todo lo que se habla de la naturaleza de Cristo está en la Biblia pero como adventistas necesitamos saber el cambio doctrinal necesitamos saber lo que se escribió luego y así examinar algunos puntos importantes en cuanto a lo que es la naturaleza de Cristo no digamos a mí solo me interesa que Cristo haya muerto por mis pecados y nada más no me interesa la historia en cuanto al cambio y tampoco lo que escribieron estos hombres realmente si pensamos de esa manera queridos amigos, hermanos podemos llegar a perder nuestra vida eterna porque hay tanta luz y poder rechazarla realmente es muy espantoso hermanos porque el único objetivo de esta serie de videos es poder llegar a alcanzar el carácter de Cristo ese es el único objetivo y por eso estudiamos en qué naturaleza vino nuestro Salvador para poder comenzar quiero dar lectura a lo que dijo la mensajera del Señor en el libro El Evangelismo la página 159 el párrafo 1 nos dice nadie debe tergiversar la verdad interpretándola en forma forzada al seguir este procedimiento algunos corren el peligro de convertir la verdad de Dios en una mentira hay quienes necesitan en su corazón el toque del Espíritu Divino y cuando reciban el mensaje para este tiempo llegará a constituir su primera preocupación no debemos forzar la verdad en ningún aspecto de lo que dice la palabra de Dios si no podemos predicar mentira y el Espíritu Santo ya no puede trabajar en nosotros y eso lo vamos a ver a lo largo del estudio en el canal tocamos un tema que se tituló nos cambiaron la naturaleza de Cristo antes de 1957 Leroy Frum y Roy Allen Anderson y por qué les menciono este estudio porque en ese estudio vimos las citas de Roy Allen Anderson en esas citas vimos que ya nos estaban cambiando la naturaleza de Cristo con la alianza en el mundo evangélico entonces les menciono este estudio porque recordarán ustedes que Roy Allen Anderson fue el editor de la revista Ministry Magazine en ese entonces pero ya para la década de 1978 ya no era el editor de la revista Ministry Magazine Roy Allen Anderson sino era J. Robert Spangler el que le ven en la pantalla él fue el nuevo editor de la revista Ministry Magazine y por qué les menciono esta revista porque es muy importante lo que se escribió en abril de 1978 ahí dice Ask the Editor un signo de interrogación cuando leí realmente esta revista me impresioné bastante hermanos cómo había influido el libro Preguntas sobre Doctrina este libro realmente hermanos ha influido mucho hasta los días de hoy ha sido el libro más divisivo y aquí se ve la prueba real en cómo ha influido en la revista y principalmente en J. R. Spangler quien fue el editor de la revista Ministry Magazine para los años 1978 en aquel entonces los hermanos preguntaban y decían por qué ya no se habla temas en cuanto a la naturaleza de Cristo y la justificación por la fe en Ministry Magazine esas preguntas se hacían los hermanos y le preguntaban a J. R. Spangler hermano por qué realmente ya no se habla en la revista tú que eres editor de la revista Ministry Magazine por qué ya no se habla en cuanto a estos temas ya no se toca estos temas de la naturaleza de Cristo y también de la justificación por la fe y responde J. R. Spangler en la revista Ministry Magazine de abril de 1978 si nosotros nos vamos a la página 21 ahí encontramos las palabras de J. R. Spangler y él responde con estas palabras ¿por qué los editores de Ministry no tienen más que decir sobre la discusión actual sobre la naturaleza de Cristo y la justicia por la fe? ¿cuál es su posición respecto a estos temas? y ahí sigue escribiendo J. R. Spangler Mirando mis 36 años de ministerio de predicación reconozco una progresión de pensamientos cambiantes especialmente sobre estos dos temas incluso ahora duden en responder estas preguntas por temor a dejar impresiones equivocadas sobre la naturaleza de nuestro Señor los siguientes pensamientos son el resultado de un estudio y oración para que el Señor me ayude a mejorar entonces ¿qué dijo J. R. Spangler? Durante mis 36 años de ministerio no me he enfocado mucho en cuanto a la justificación por la fe y más que todo en cuanto a la naturaleza de Cristo y no quiero dar una impresión equivocada en cuanto a este tema más bien me he puesto a orar y escribir para que el Señor me pueda ayudar para dar respuestas correctas imagínense hermanos 36 años de ministerio mucho tiempo para que una persona pueda tener en claro este tema entonces 36 años antes de 1978 sería algo por 1953 1954 pongámosle desde 1950 que J. R. Spangler ya era ministro pero ya para 1978 ya era editor de la revista Ministry Magazine en esos años sabemos que la iglesia hablando de la conferencia general hizo una alianza con los evangélicos Martin y Barhaus entonces desde esa época J. R. Spangler era ministro de la iglesia 36 años es mucho y él dijo reconozco una progresión de pensamientos cambiantes especialmente sobre estos dos temas y por qué dijo cambiantes porque escuchaba un pastor que decía que Jesús nació con naturaleza pecaminosa escuchaba otro que decía que Jesús nació con naturaleza de Adán antes de la caída y él miraba que en preguntas sobre doctrina en Question of Doctrine había un debate en cuanto a este tema entonces él estaba medio confundido y no sabía cuál posición tomar pero lo que sigue escribiendo realmente a mí me impresiona hermanos como este libro ha influido bastante en un cambio de pensamiento y no sólo de J.R. Spangler sino de muchos que defienden la apostasía omega permítanme enfatizar desde el principio que sólo aquellas declaraciones hechas por una acción de una sesión de la asociación general constituyen la posición oficial de la iglesia los artículos que aparecen en cualquier revista no pueden considerarse la última palabra nuestro manual de iglesia expone nuestra posición oficial en materia de doctrina y organización entonces J.R. Spangler dice en una revista no podemos nosotros fiarnos en cuanto a la última palabra lo que la asociación general diga es la verdad y yo sé que muchos piensan como J.R. Spangler lo más ideal sería lo que la biblia y el espíritu de profecía digan es la última palabra así deberíamos decir hermanos yo sé que muchos los que están escuchando estos temas siguen pensando que la conferencia general es la voz de Dios pero vamos a ver que tristemente la conferencia ha aprobado que se pueda distribuir este libro que quiere mostrarnos la alianza con el mundo evangélico y ellos han sido los promotores principalmente para que pueda haber un cambio doctrinal dentro de la iglesia entonces nuestra posición oficial hermanos siempre va a ser la biblia y el espíritu de profecía pero J.R. Spangler dice lo que la asociación general diga esa es la última palabra en cuanto a este tema como si no hubiera estado esclarecido este tema de la naturaleza de Cristo ya estaba esclarecido hermanos hablando de A.T. Jones de Wagoner B.W. Prescott tenían esclarecido este tema y la mayoría de los ministros hasta la década de 1950 tenían el principio de la sana doctrina tal vez no todos pero la mayoría hermanos entonces vemos que no podemos fiarnos en lo que diga la conferencia general sino lo que dice la palabra de Dios es nuestra base y nuestro credo y también lo que dice el espíritu de profecía la cual es tan claro en este tema antes de la publicación de preguntas sobre doctrina y ciertos artículos que aparecieron en el ministry no había pensado en la naturaleza de Cristo durante los primeros años de mi ministerio me incliné hacia la idea de que Cristo tenía tendencias y propensiones hacia el mal tal como yo las tenía creía que Cristo poseía una naturaleza exactamente igual a la mía excepto que él era el único que no se dio a la tentación ¿qué dice J.R. Spangler en cuanto a lo que hemos leído? él dijo antes de la publicación de preguntas sobre doctrina me inclinaba me inclinaba más a la idea de que Cristo era con tendencias hacia el pecado como yo pero con la única diferencia de que Cristo nunca pecó pero ahora pienso diferente ahora pienso que que Jesús no tenía esas tendencias ni propensiones hacia el mal es verdad que Jesús no tenía tendencias ni propensiones al pecado con el sentido de que él nunca las cultivó pero si tenía tendencias y propensiones hacia el pecado con el sentido de que él tenía la gran ley de la herencia como nos dice el deseado de todas las gentes si tenía propensiones y pasiones hermanos pero tenía las heredadas no las cultivadas eso nos dice Romanos 8.3 nos dice Hebreos el capítulo 2 del verso 14 al 18 nos dice Filipenses el capítulo 2 en adelante nos dice el espíritu de profecía el deseado de todas las gentes todo apunta que Cristo era como nosotros en todo aspecto pero excepto en el pecado que él jamás pecó nunca transgredió la ley y él fue santo en toda su manera de vivir siempre se ha creído así hermanos gracias a preguntas sobre doctrina se creyó que Jesús tenía una naturaleza diferente a la nuestra sigue diciendo J.R. Spangler sin embargo en los años 50 cuando la iglesia se centró en la naturaleza de Cristo mi posición cambió ahora favorezco la idea de que Cristo era genuinamente hombre sujeto a la tentación y al fracaso pero con una naturaleza humana sin pecado libre de cualquier tendencia o predisposición hacia el mal una avalancha de folletos además discusiones aparentemente intervinables siguieron a la publicación de preguntas sobre doctrina entonces ya para los años 50 J.R. Spangler había cambiado su posición ahora él creía que Jesús era genuinamente hombre sujeto a la tentación y al fracaso pero su naturaleza era libre de cualquier predisposición hacia el mal aquí podemos encontrar algunas palabras que nos pueden hacer confundir hermanos Jesús estaba sujeto a la tentación y al fracaso porque él tenía naturaleza pecaminosa pero él nunca fracasó y nunca se dio a la tentación pero aquí dice J.R. Spangler su naturaleza era una naturaleza humana sin pecado y es verdad pero con el enfoque que le está dando estamos viendo que está apoyando al error y a la apostasía que habrá pensado J.R. Spangler cuando leyó que la hermana Juárez escribió Jesús tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa no podemos entender cómo hombres tan eruditos no han podido comprender el tema y así no han podido ver que lo que han hecho la conferencia general ha sido un engaño en cuanto al sacar este libro no en todos los puntos más que todo en cuanto a la naturaleza de Cristo y la expiación terminada en la cruz más que todo en esos dos puntos pero aquí vemos que desde la publicación de preguntas sobre doctrina la posición de J.R. Spangler cambió radicalmente y vamos a seguir leyendo la pregunta es ¿espera Cristo que una persona comprenda precisamente cada matiz de su naturaleza para ser salvo? sin embargo encuentro a quienes comparten ambos puntos de vista que afirman que el futuro de la iglesia estará determinado por la posición que adopten sobre la naturaleza de Cristo y la doctrina por la justicia por la fe hasta cierto punto estoy de acuerdo lo que la iglesia cree y enseña si marca la diferencia no hay algo que no entendamos acerca de la naturaleza de Cristo que ninguno y tal vez nunca entenderá ¿sería suficiente que una persona asumiera la posición de que Cristo era plenamente Dios y hombre? ¿que él nunca cometió un acto malo en pensamiento palabra o acción y que como ser humano él conoce nuestra naturaleza? entonces J.R. Spangler dice espera a Cristo que nos enfoquemos precisamente en cada punto y matiz de su naturaleza eso va a asegurar que la iglesia de Cristo realmente pueda triunfar si nos enfocamos en cada matiz de su naturaleza pregunta J.R. Spangler vamos a ver que la respuesta es sí hermanos porque Efesios 5 27 nos dice que Jesús vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga Cristo quiere que nosotros reflejemos el carácter de él entonces ¿cómo puede haber un grupo donde en Apocalipsis 14 12 se escribe aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús obviamente estudiando la naturaleza de Cristo podemos nosotros ver la realidad de su carácter y también de cómo él venció el pecado y nos ha enseñado a que podemos vivir una vida guardando la ley de Dios entonces es esencial hermanos que conozcamos si no lo conocemos podemos llegar a perder nuestra vida eterna entonces para reflejar el carácter de Cristo necesitamos estudiar cada matiz de su naturaleza pero obviamente que al estudiarlo y no ponerlo en práctica ya sería como legalismo hermanos todo lo que estudiamos tenemos que ponerlo siempre en práctica por eso les decía que esta serie de estudios va a hacer que nosotros reflejemos el carácter de Cristo si lo ponemos en práctica todo lo que está escrito en la palabra de Dios y en los testimonios pero si no lo ponemos en práctica realmente vamos a ver que necesitamos orar más al Señor y pedirle a Dios que nos pueda ayudar para entender y así cambiar nuestra vida y que pueda haber una conversión verdadera un arrepentimiento genuino y así llegamos a ser participantes de esa naturaleza divina que nos pide y nos da la promesa el Señor en 2 Pedro 1 4 y nos sigue diciendo J.R. Spangler mi estudio de la naturaleza del hombre ha influido mucho en mi concepto de la naturaleza de Cristo me pregunto ¿nació Jesús con una naturaleza corrupta como la mía? ¿era él por naturaleza un hijo de ira? ¿recibió él rasgos de carácter incorrectos por nacimiento? ¿luchó nuestro Señor contra las fuertes tendencias hereditarias al mal con las que nació? si es así ¿qué tendencias malignas y perversiones hereditarias tenía él? ¿o poseía su naturaleza todavía variedad aunque nunca se dio? J.R. Spangler dice me he enfocado tanto en el estudio de la naturaleza del hombre y yo me pregunto si Jesús tenía la misma naturaleza corrupta como la mía también me pregunto si él tenía los mismos rasgos de carácter incorrectos de nacimiento también me pregunto si él ha luchado con sus tendencias heredadas y qué tendencias malignas pervertidas heredó Jesús cuando él nació se pregunta J.R. Spangler entonces vamos a responder a lo que él se preguntó hermanos porque yo sé que muchos van a venir diciendo si tú dices que Jesús tenía naturaleza pecaminosa estás diciendo que su naturaleza era corrupta que él era hijo de ira que en su corazón también albergaba el odio y el rencor que él cuando heredó las tendencias entonces heredó las perversiones y también heredó todo lo malo muchos van a venir con esas preguntas hermanos cuando nosotros expliquemos este tema entonces tenemos que responderlas primeramente J.R. Spangler se pregunta Jesús nació con una naturaleza corrupta como la mía que podemos responder primeramente tenemos que saber que nosotros no nacemos con pecado que nacemos con propensiones al mal pero la corrupción tiene que ver en cuanto a cómo somos criados hermanos por ejemplo Jesús dijo en cuanto a los niños dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos sabemos que cuando uno nace no tiene maldad ni perversidad ni corrupción pero tiene esas tendencias y las puede cultivar según a los padres les toque por ejemplo si los padres son tan corruptos y de esa manera tan paganos obviamente que su hijo nacerá con esas tendencias pero aparte cultivará esas tendencias desde muy niño y así poco a poco cuando va creciendo tristemente va a ser cultivado mediante esa naturaleza corrupta entonces Dios tenía que escoger a los padres de Cristo en esta tierra a José y a María quienes no le enseñarían nada de corrupción nada de perversión sino que Jesús sería educado bajo la palabra de Dios entonces esa pregunta realmente si Jesús tenía naturaleza corrupta no puede aplicarse directamente hermanos porque todos nosotros no somos criados de igual forma Jesús fue criado Jesús fue criado teniendo naturaleza pecaminosa sí pero Dios sabía a quienes escoger para que no le puedan enseñar desde su corta edad la corrupción ni tampoco le puedan enseñar la perversión porque él nació con esas tendencias hereditarias sí pero no como dice Spangler o como las preguntas que él se hace con esas tendencias malignas pervertidas si bien Jesús tenía esas tendencias desde sus antepasados nunca cultivó la malignidad ni la perversión y eso fue gracias a sus padres que le enseñaron desde muy niño a poder obedecer la palabra de Dios nos sigue diciendo al estudiar los escritos del NGD White sobre la naturaleza de Cristo he descubierto que sus declaraciones pueden clasificarse bajo los tres títulos siguientes número uno naturaleza sin pecado número dos naturaleza pecaminosa y número tres declaraciones generales que pueden ser y son utilizadas por los proponentes de ambas partes ¿cómo podemos resolver el problema? entonces J. Spangler se dio la tarea de poder investigar en cuanto a este tema y encontró citas que la hermana White decía que Jesús nació con naturaleza pecaminosa y también supuestamente él encontró las citas que Jesús nació con una naturaleza sin pecado y aparte encontró declaraciones generales y él dice ¿cómo podemos responder este problema? y vamos a analizar este punto hermanos vamos a seguir leyendo para poder entender después de estudiar las declaraciones del grupo dos que indican que Cristo de alguna manera asumió una naturaleza pecaminosa me encuentro frente a esta advertencia muy clara y directa ten cuidado mucho cuidado en cómo pensáis en la naturaleza humana de Cristo no lo presentes ante el pueblo como un hombre con propensiones al pecado comentario bíblico adventista del NGD White sobre Juan el capítulo 1 el verso 1 al verso 3 entonces J.R. Spangler dice me he dedicado a estudiar las declaraciones del grupo dos y cuál era la declaración del grupo dos los que abogaban por la naturaleza pecaminosa y él dice me he encontrado con esta advertencia y cita las palabras que la mensajera del señor le envió al pastor William Lemuel Henry Baker este estudio lo hicimos también queridos hermanos está en el sexto estudio de esta serie de videos la carta más controversial de la naturaleza de Cristo del NGD White analizando la carta a Baker si tú no lo has visto te invito a que puedas verlo en ese entonces de 1895 la hermana White le envía esta carta entre esos años realmente se habló mucho de este tema de la encarnación y naturaleza de Cristo pero vamos a ver que la hermana White le envía esta carta al pastor Baker porque él tenía esas tendencias hacia el adopcionismo estaba leyendo esa literatura adopcionista la cual dice que Cristo era un pecador más como nosotros y que Dios aún así lo adoptó y la hermana White le envía esa carta a finales de 1895 y cabe recalcar que ella nunca publicó la carta entonces cuáles son las conclusiones que saca J.R. Spangler a la luz de esta afirmación he tenido que admitir que cualquier tipo de naturaleza pecaminosa que Cristo tuviera si la tuviera no tenía propensión ninguna inclinación natural tendencia o inclinación hacia el mal cualquiera que sea el significado de las declaraciones del NGD White sobre la naturaleza pecaminosa de Cristo debe interpretarse en armonía con las fuertes declaraciones citadas anteriormente la diferencia de las dos declaraciones de la mensajera del Señor es que ella cuando dijo que Jesús tomó la naturaleza pecaminosa del hombre ella lo publicó en la review Angera o sea que lo publicó para que todos puedan leerla pero la cita en cuanto a la carta Baker los fideicomisarios del NGD White o sea del patrimonio White lo sacaron a la luz porque hasta 1950 nadie conocía esas cartas y J.R. Spangler dice esa afirmación de que Cristo tuvo naturaleza pecaminosa y él pone entre comillas si la tuviera diciendo que tal vez no lo tuvo eso ya es un poco más peligroso hermanos significa que él no tuvo ninguna propensión natural pero aquí tal vez él no ha estudiado la parte del deseado cuando dice que él tomó la gran ley de la herencia al tomar la gran ley de la herencia obviamente tenía que tener tendencias heredadas pero él no explica las tendencias heredadas ni las tendencias cultivadas entonces ahí podemos ver que J.R. Spangler totalmente creyó en el cambio doctrinal de 1955 y 56 y el resultado de la alianza con los evangélicos en 1957 y él sigue diciendo J.R. Spangler no puede entender cómo una naturaleza pecaminosa no puede tener propensiones al mal a menos que la naturaleza pecaminosa resulte de los efectos del pecado en otras áreas además de la propensión al mal por ejemplo tal vez Cristo vino como un ser humano con una capacidad mental física y moral disminuida pero no defectuosa en comparación con la de Adán antes de su caída entonces J.R. Spangler se pregunta no puede entender cómo una naturaleza pecaminosa no tenga tendencias hacia el mal entonces pienso que Jesús al hacerse ser humano tenía una capacidad mental física y espiritual así como la de Adán antes de su caída ¿qué decimos a esto hermanos? la verdad vemos que esta cita ha sido la más controversial por pensamientos como este porque así dijo J.R. Spangler su mentalidad física moral y espiritual seguramente han sido como la de Adán antes de su caída así pensaba Donald Gray Barthaus así pensaba también Walter Martin hermanos pero no pensaba así ella estaba bien definida en cuanto a este punto pero lo que estamos leyendo aquí es realmente una posición que toma Spangler al decir que Cristo mentalmente físicamente y moralmente pero no defectuosa era comparado como la de Adán antes de su caída y sigamos examinando hermanos ¿o podría ser que Cristo tomó nuestra naturaleza únicamente por imputación? es esto lo que quiso decir Ellen White cuando escribió él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa en el ministerio médico la página 181 en otras palabras cualquier pecaminosidad que él tomó no era suya sino nuestra en el análisis final quedan preguntas sin respuesta de la posición sobre la naturaleza de Cristo las mismas conclusiones que dijo Roy Ian Anderson porque Roy Ian Anderson dijo Jesús tomó vicariamente la naturaleza pecaminosa eso significa que cuando él cargó nuestros pecados en la cruz ahí es cuando él tomó la naturaleza pecaminosa porque él cargó los pecados llevando los pecados de todos a eso quiere llegar hermanos J.R. Spangler también pero es un engaño realmente y también hay otra controversia J.R. Spangler dice en otras palabras cualquier pecaminosidad que él tomó no era suya sino nuestra ahora estas palabras están mal empleadas hermanos porque la palabra pecaminosidad la mensajera del señor lo utilizó para poder decir que él hubiera pecado pero es muy diferente la palabra pecaminosidad que la palabra naturaleza pecaminosa porque en esta cita de Science of the Times del 15 de diciembre de 1896 el párrafo 7 nos dice vestido con las vestiduras de la humanidad el hijo de Dios descendió al nivel de aquellos a quienes deseaba salvar en él no había engaño ni pecaminosidad él siempre fue puro e inmaculado sin embargo tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa la mensajera del señor utilizó la palabra pecaminosidad para decir que Jesús no la tomó o sea que en él no había pecaminosidad sin embargo tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa al decir Jotter Spangler cualquier pecaminosidad que él tomó no era suya sino nuestra está diciendo que Jesús no tenía naturaleza pecaminosa es porque él no estudió este tema a su profundidad por eso él al final dijo que dan preguntas sin respuesta sobre la posición de la naturaleza de Cristo pero muchos en ese entonces en 1978 al leer la revista magazine se convencieron hermanos de las declaraciones de Jotter Spangler porque al final él dijo estas palabras al terminar de escribir mi corazón sólo puede gritar maestro tu naturaleza divina humana es impenetrable creo que viniste como Dios y plenamente hombre uno que corrió el riesgo de fracasar para garantizar mi vida eterna perdona mi arrogancia al pensar que sé todo acerca de tu naturaleza mi súplica es que tú me permitas elevarte a ti no sólo con palabras sino con una vida obediente a tu voluntad y no sabemos más de lo que escribió Jotter Spangler o tal vez siguió averiguando más posteriormente pero hasta donde hemos leído tristemente vemos que el punto de vista de Spangler era que Jesús vino con naturaleza de Adán antes de la caída gracias a preguntas sobre doctrina porque él dijo desde que salió el libro realmente cambió mi forma de pensar y no solamente de Jotter Spangler sino de muchos ahora que tristemente están con esa falsa doctrina y bebiendo el vino de Babilonia entonces qué conclusiones sacamos de la revista Ministry Magazine número uno que Jesús tuvo que batallar con sus tendencias heredadas número dos que Jesús nunca cultivó la perversión y la malignidad en su corazón que su carácter era puro y sin mancha porque sus padres lo criaron de acuerdo a la voluntad de Dios por eso él nunca tuvo una perversión en su corazón número tres la hermana Juay nunca menciona las palabras naturaleza sin pecado en el sentido de que Jesús era como Adán antes de la caída número cuatro Jesús sí tenía una inclinación natural Adán no la tenía pero lo tuvo después porque Cristo vino después de Adán número cinco la capacidad física mental y moral es lo que propone Spangler al sacar de contexto la realidad de la naturaleza de Cristo entonces esos cinco puntos queridos hermanos resaltamos de toda la Ministry Magazine de abril de 1978 tristemente es el resultado del cambio doctrinal de 1955 y 1956 hermanos todo lo que estamos leyendo hasta este momento y así poco a poco año tras año en los seminarios de teología en las iglesias se ha ido predicando esta falsa doctrina ahora queridos hermanos vamos a seguir analizando las reacciones que se tuvo en los años 1960 70 en cuanto a preguntas sobre doctrina como ustedes saben el editor de la Review Angeral fue F.D. Nichol específicamente del año 1927 hasta su muerte del año 1966 pero después entró Kenneth H. Wood como asociado de la Review Angeral queridos hermanos al entrar Kenneth H. Wood vamos a ver que fueron dos los asociados que él escogió o que la conferencia escogió ahí vemos a Herbert Douglas que fue asociado de la Review Angeral de entre 1970 hasta 1976 la cual examinamos en el anterior estudio las citas defendiendo la verdad de la naturaleza de Cristo de Douglas pero ahora nos vamos a centrar en lo que dijo Thomas Davies que también fue editor de la Review Angeral pero ahora vamos a analizar lo que dijo Thomas Davies la cual es un estudio intenso podría decir del capítulo 2 de Hebreos Thomas Davies se lo conoció por publicar su libro que sería un matinal Preludes to Prayer Preludios de la Oración que tú puedes ver ahí en la pantalla no lo pude encontrar para descargar en PDF solamente pude ver que hay para vender en Amazon pero en este matinal realmente podemos encontrar que él escribió estas palabras en cuanto a la naturaleza de Cristo nos dice en Preludes to Prayer de 1966 la página 346 el poderoso creador que había colocado el átomo del mundo girando en el espacio él mismo se hizo participante de la carne y de la sangre del hombre pecaminoso él hubiera tomado la forma impecable de Adán y ya habría hecho un sacrificio infinito pero él fue mucho más allá cuando se encontró en la forma del hombre degradado por milenios de pecado entonces Thomas Davies creía que Cristo se hizo participante de carne y sangre y no vino en la forma de Adán impecable antes de su caída así pensaba queridos hermanos Thomas Davies pero llegamos al año 1979 cuando él sacó su libro la cual pueden ver en la pantalla su libro tituló Was Jesus Really Like Us? ¿Fue Jesús realmente como nosotros? un desafío para que revalúe su cristianismo ese libro salió en el año 1979 solamente tres años después de la publicación del libro de Edward Hempenstall no lo pude leer todo el libro queridos hermanos porque realmente son casi 200 páginas y como no existe en español y solamente existe en inglés es difícil poder traducir en Google Traductor y también cansa un poco los ojos al poder leerlo todo en la pantalla hubiera sido bien poderlo tener en físico y en español pero como no hay la posibilidad entonces les voy a compartir en este momento las citas que pude leer de su estudio de su libro y así ver la comparación de que muchos están agarrando esta doctrina que es medio confusa podría decir rescato realmente muchas citas de su libro y como él lo examina pero la conclusión que da realmente no me convence por otras citas que encontré vamos a ir a la Biblia a Hebreos el capítulo 2 y vamos a analizar del verso 11 al verso 13 y nos dice porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos verso 12 diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré verso 13 y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio entonces que es lo que dice Thomas Davis en cuanto a estos textos él dice que el verso 11 cuando se menciona no se avergüenza de llamarlos hermanos solamente tenía que ser para aquellos quienes ya estaban en el cristianismo y también que el espíritu santo había tocado su corazón y que ya están convertidos no puede ser la palabra hermanos que Cristo se refiere a aquellos que no han conocido el evangelio entonces cuando dice la palabra hermanos solamente es para aquellos quienes han nacido de nuevo dice Thomas Davis y si podemos decir que es verdad con las citas que vamos a seguir leyendo de la Biblia y de los testimonios pero quiero recalcar el verso 12 anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la iglesia te alabaré eso se encuentra en Salmos 22 22 o sea que el apóstol Pablo agarra citas del antiguo testamento y el verso 13 dice y otra vez yo en él pondré mi confianza y otra vez he aquí yo y los hijos que Dios me dio en toda la palabra de Dios en este verso encontramos únicamente que se refiere a Jesús como padre hermanos porque vemos que nuestro padre es Dios o sea Dios padre pero en toda la palabra de Dios solamente en este verso he podido encontrar que se refiere a Jesús como padre de nosotros y eso dando la base en Isaías 8 18 también en Juan el capítulo 10 el verso 29 donde nos dice he aquí yo y los hijos que me dio Jehová para señales y prodigios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sion entonces vemos queridos hermanos que Jesús también se representa como un padre porque él tomó la naturaleza humana es una representación para hacernos entender el plan de redención también hermanos porque en la Biblia en otros pasajes no encontramos que Jesús se identifique como padre de nosotros pero a la par de lo que estamos estudiando también Thomas A. Davis recalcaba Romanos 6 22 la cual voy a dar lectura y dice más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna cuando dicen hebreos el capítulo 2 el verso 11 porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos David decía que solamente los santificados son los hermanos de Cristo y los santificados van a ser libertados del pecado y al final van a obtener la santificación y es verdad queridos hermanos porque el que santifica es Cristo y los que son santificados de uno son todos por eso en Romanos 6 22 nos dice que son libertados del pecado y el fruto ya es la santificación y también vamos a leer lo que dice Romanos el capítulo 6 el verso 5 para poder comprender nos dice porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte así también lo seremos en la de su resurrección sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado entonces el que santifica y los que son santificados van a morir al viejo hombre o sea van a crucificar la carne porque Cristo es el único que nos ha liberado como dice en Juan 8 36 así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres entonces según lo que estamos estudiando no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús como dicen en Romanos 8 1 la cual vamos a dar lectura y dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu y así comienza queridos hermanos Thomas Davis explicando estos textos que hemos leído en su libro Was Gisadriali Like Us la página 22 nos dice latente en el término hermanos está quizás una de las pistas más vitales para una comprensión de la naturaleza humana de Jesús que se puede encontrar en toda la Biblia entonces Thomas Davis dijo para que nosotros podamos comprender la naturaleza humana de Cristo debemos entender el término hermanos Jesús no podía llamar hermanos a aquellos que pisotean su santa ley aquellos que aún sabiendo la verdad lo rechazan solamente podría llamar hermanos a quienes le aceptaron como su salvador a los que lo siguen realmente podría llamar hermanos eso es verdad como dice en Mateo el capítulo 12 el verso 47 la historia cuando le dijeron Jesús tus hermanos y tu madre te buscan vamos a leer lo que dice y le dijo uno he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar respondiendo él al que le decía esto dijo quien es mi madre y quienes son mis hermanos y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo he aquí mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano mi hermana y mi madre entonces Cristo dijo todo aquel que hace la voluntad de mi padre es mi hermano y mi hermana cuando leemos en hebreos el capítulo 2 el verso 11 las palabras no sea vergüenza de llamar los hermanos entonces solamente es de aquellos que hacen la voluntad de su padre hermanos y quiero dar lectura a una cita de Science of the Times del 9 de marzo de 1882 la cual me asombré y nunca lo había leído antes nos dice el verdadero cristiano el que obedece la verdad viene a la luz para que sus obras se manifiesten que son realizadas en Dios su vida piadosa y santa conducta son un testimonio diario contra el pecado y los pecadores es un representante vivo de la verdad que profesa de estos seguidores sinceros Jesús declara que no se avergüenza de llamarlos hermanos entonces la mensajera del señor en Science of the Times del 9 de marzo de 1882 el párrafo 8 dice que solamente los que obedecen la verdad solamente aquellos que vivan una vida piadosa y santa y den un testimonio contra el pecado y los pecadores se les puede llamar hermanos Jesús solamente a ellos los llama hermanos y no se avergüenza sacamos la conclusión entonces queridos amigos hermanos que la palabra hermanos en hebreos el capítulo 2 el verso 11 solamente es para aquellos quienes viven a la voluntad del señor hasta aquí está todo bien pero vamos a seguir leyendo y examinando para comprender hebreos el capítulo 2 el verso 14 nos dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de abraham y en base a los textos que estamos leyendo nos dice tomás davis en su libro la página 24 para resumir el mensaje del versículo 14 las personas nacidas de nuevo son socios en una naturaleza común jesús participó de esa naturaleza con ellos el verso 16 dice tomó sobre sí la simiente de abraham la última parte de este versículo es el centro de nuestra atención la simiente de abraham estaba jesús realmente preocupado sólo por una pequeña nación los descendientes físicos de abraham cuando se encarnó entonces tomás davis dice en cuanto a hebreos 2 14 que son las personas nacidas de nuevo y son socios en una naturaleza común con cristo porque el versículo nos dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre pero también tenemos que tomar en cuenta hechos 17 26 la cual nos dice y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de su habitación entonces tomás davis dice el versículo 14 los que participaron de carne y sangre solamente son los nacidos de nuevo y tienen una naturaleza común la de cristo estoy de acuerdo hasta un cierto punto pero como explicamos hechos 17 26 y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres y el deseado de todas las gentes nos dice que jesús vino como cualquier hijo de adán y aceptó los efectos de la gran ley de la herencia entonces explica que jesús también tuvo esa sangre que todos nosotros lo tenemos estamos de acuerdo con tomás davis hasta un cierto punto pero no estamos de acuerdo que solamente se refiere a los que son nacidos de nuevo hablando de hebreos 2 14 si estamos de acuerdo que los hermanos de cristo son los nacidos de nuevo pero hebreos 2 14 también se puede referir a aquellos que no nacieron de nuevo y voy a explicar por qué y vamos a leer efesios el capítulo 6 el verso 11 y 12 para poder entender mejor efesios 6 11 y 12 vestíos toda la armadura de dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo contra malicias espirituales en las alturas pero de qué participaron los hijos hermanos los hijos de qué participaron de carne y sangre nos dice la biblia nos responde efesios 6 la cual hemos leído entonces jesús también participó con ellos lo que se refiere principados potestades gobernantes de las tinieblas en su humanidad él fue tentado en todo punto veo que también se refiere a aquellos que no han nacido de nuevo si bien se refiere a los que han nacido de nuevo también se refiere a los que no han nacido de nuevo según hechos el capítulo 17 el verso 26 hermanos y ahora hermanos nos vamos a centrar en hebreos el capítulo 2 el verso 16 pero antes vamos a ir a gálatas el capítulo 3 el verso 6 gálatas 3 6 así abraham creyó a dios y le fue contado por justicia sabed por tanto que los que son de fe estos son hijos de abraham y si vosotros sois de cristo ciertamente el linaje de abraham sois y heredero según la promesa entonces nosotros somos de cristo si realmente participamos de la verdadera fe la cual participó abraham esa verdadera fe la cual nosotros tenemos que vivirlo en nuestras vidas así somos linajes de abraham y también vamos a romanos 9 el capítulo 6 lo que nos dice no que la palabra de dios haya fallado porque no todos los que descienden de israel son israelitas ni por ser descendientes de abraham son todos hijos sino en isaac te será llamada descendencia esto es no los que son hijos según la carne son los hijos de dios sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes vemos que la biblia en hebreos 2 16 sino que tomó la simiente de abraham no se refiere solamente a los judíos o a los israelitas jesús no murió solamente por un pueblo sino por todos nosotros y así nos ha dado la potestad de poder ser hijos de dios como dice en juan el capítulo 1 juan 1 12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de dios entonces solamente los que creen en su nombre son llamados hijos de dios les ha dado esa potestad y les ha engendrado no literalmente sino espiritualmente podríamos ver que les ha engendrado a aquellos quienes son hijos de dios entonces la pregunta es los que son la simiente de abraham en hebreos 2 16 el apóstol pablo quiso referirse a aquellos quienes son hijos de dios nacidos de nuevo vamos a ver lo que nos dice tomás davis en su libro en la página 25 nuevamente la referencia en cada caso es a personas regeneradas además hebreos 2 9 afirma que jesús probó la muerte por todos mostrando que su preocupación no se limitaba a los judíos entonces debemos entender que el autor de hebreos está escribiendo sobre los descendientes espirituales de abraham y según lo que explica davis yo digo sí y también digo no cuando dice la simiente de abraham es verdad que se puede referir solamente a los hijos espirituales como hemos leído en gálatas pero también vemos que el apóstol pablo quiso referirse según lo que hemos leído hebreos 2 9 por el padecimiento de su muerte para que por la gracia de dios gustase la muerte por todos en hebreos 2 9 no dice por el padecimiento de su muerte para que por la gracia de dios gustase la muerte sólo de los descendientes de abraham jesús murió por todos nosotros entonces hebreos 2 16 se refiere a la simiente de abraham espiritualmente es verdad sólo aquellos que son hijos de dios sólo aquellos quienes han renacido de nuevo y han experimentado la verdadera conversión pero también veo que se refiere a los que no han experimentado porque jesús no tomó una naturaleza como los ángeles fue hecho menor que los ángeles aquí hablando de lo físico principalmente que los que no son regenerados los que no son hijos de dios los que no son cristianos también tienen una tez y una humanidad o sea que son personas y jesús también fue humano que también tienen esas tendencias heredadas y cultivadas los que no son hijos de dios o sea que aquellos que no han aceptado y no han creído en cristo pero jesús también vino a rescatarlos a ellos por eso yo veo queridos hermanos que cuando dice la palabra del señor sino que tomó la simiente de abraham no solamente se refiere a los descendientes espirituales también se refiere a los gentiles y me baso en romanos 9 24 la cual nos dice a los cuales también he llamado aún a nosotros no sólo de los judíos sino también a los gentiles como también en oseas dice llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada entonces dios también quiere llamar a los gentiles es su preocupación por ellos no solamente se refiere la simiente de abraham los que han nacido espiritualmente sino a todos vamos a seguir leyendo lo que dice la página 25 el hecho de que jesús sólo acepte como sus hermanos a personas nacidas de nuevo se confirma aún más con la frase la simiente de abraham se considera que esta frase se refiere a la posteridad espiritual más que física afirmando así la naturaleza especial de su obra para el pueblo regenerado entonces para davis cuando dice la biblia que tomó jesús la simiente de abraham es sólo aquellos quienes son sus hermanos los regenerados los que han nacido de nuevo solamente a ellos y a nadie más pero hemos demostrado de acuerdo a hechos 17 26 que a romanos 9 24 25 que también se refiere a aquellos que no son nacidos de nuevo hasta aquí hemos visto queridos hermanos que tomás davis está en lo correcto en muchos aspectos pero no en todos y todo esto se va a la naturaleza de cristo para decir que jesús en su naturaleza caída vino ya convertido bajo el espíritu santo o sea regenerado entonces a eso va la explicación de davis hermanos pero no nos vamos a adelantar más bien vamos a seguir estudiando su libro para poder ver la posición de muchos hermanos de muchos pastores hoy en día que no han examinado en su totalidad la naturaleza de cristo ahora vamos a entrar al capítulo 3 de su libro luz del libro de hebreos el capítulo 3 y vamos a analizar el capítulo 2 el verso 17 queridos hermanos por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a dios se refiere para expiar los pecados del pueblo pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados y así explica davis en cuanto al pasaje que estamos leyendo el punto que se presenta aquí con tanta fuerza es que jesús no se encarnó con una naturaleza común a todos los hombres no vino a este mundo para ser en todos los aspectos como todos los hombres la naturaleza humana con la que estaba dotado no era como la de los pecadores no regenerados y aquí entramos en controversia con lo que dijo tomás davis es verdad que cuando se refiere la palabra hermanos es solamente aquellos quienes son hijos de dios y quieren hacer la voluntad de dios pero lo que está proponiendo davis es algo que va más allá entonces para davis hablando de hebreos 2 17 jesús tuvo una naturaleza caída y pecaminosa pero regenerada o sea que es lo que él propone no vino a este mundo para ser en todos los aspectos como los hombres dijo él en su naturaleza humana no estaba dotado como los aspectos de pecadores no regenerados entonces como entendemos esta cita de davis hermanos porque van a venir muchos diciéndonos que jesús si tuvo naturaleza pecaminosa si tuvo naturaleza caída pero su naturaleza era una naturaleza regenerada como entendemos esta situación aunque davis no lo utiliza la palabra regenerada el contexto nos dice que creía de esa manera entonces davis propone las siguientes palabras en el deseado de todas las gentes la página 32 el párrafo 3 para davis la hermana white quiso decir de esta manera como cualquier hijo de adán regenerado por el espíritu santo aceptó los efectos de la gran ley de la herencia para davis lo que estamos leyendo en su libro pero lo que dice la mensajera del señor como cualquier hijo de adán aceptó los efectos de la gran ley de la herencia y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos más él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado entonces para thomas davis jesús nació con una naturaleza caída pero ya convertido y podríamos decir cómo es eso o sea cómo ya convertido con todo lo que estamos estudiando y las citas que él pone en su libro las citas bíblicas quiere decir que jesús nació ya para poder obedecer directamente porque una persona regenerada una persona que ya ha experimentado la conversión que ya el espíritu santo está viviendo en una persona ya quiere hacer solamente la voluntad de dios entonces cuando jesús nació solamente quería hacer la voluntad de dios porque ya vino convertido eso es lo que quiere decir davis pero no dice así el deseado de todas las gentes hermanos la hermana white no dice como cualquier hijo de adán regenerado por el espíritu santo y ya convertido aceptó los efectos de la gran ley de la herencia la mensajera del señor dice como cualquier hijo de adán aceptó los efectos de la gran ley de herencia en otras palabras que como cualquiera de nosotros él aceptó esos efectos él no vino innato para poder cumplir la ley de dios él no vino como programado para poder obedecer la ley de dios como está proponiendo tomás davis y él siguió escribiendo diciendo su naturaleza humana era común sólo a aquellos que habían experimentado un renacimiento espiritual expresémoslo de otra manera de maría jesús nació nacido de nuevo entonces cuando jesús nació de maría él ya vino nacido de nuevo o sea que ya vino convertido y hemos estudiado mateo el capítulo 1 de los antepasados de cristo toda esa genealogía la cual jesús tomó esa gran ley de la herencia hermanos y david expresó en sus palabras en salmos 51 5 he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre pero esas palabras del salmista no quiere decir que nacemos con pecado sino que tenemos naturaleza pecaminosa la cual jesús también la heredó porque así dice el deseado de todas las gentes y muchos van a venir con esta teoría jesús si tuvo naturaleza caída yo estoy de acuerdo que tuvo naturaleza pecaminosa pero era regenerada o sea que el vino ya convertido vamos a entender esto a la luz de la palabra de dios hermanos si el vino y tomó los efectos de la gran ley de la herencia es porque él realmente la tomó y que quiere decir que jesús aceptó los efectos de la gran ley de la herencia que cuando él vino aceptó todos los de sus antepasados o sea que aceptó lo que nosotros heredamos cuando nacemos que heredamos el pecado no el pecado no se hereda entonces que heredamos los rasgos de carácter las propensiones al pecado eso heredamos queridos hermanos jesús también lo heredó por eso la cita dice como cualquier hijo de adán y para poder entender un poco más quiero dar lectura a lo que dice jeremías 1 4 dice vino pues palabra de jehová a mí diciendo antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones y porque leemos jeremías 1 4 porque jeremías también era un hombre pecador como nosotros pero jehová lo santificó antes que el profeta naciera antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué le dice dios al profeta y el profeta tenía naturaleza pecaminosa pero él pecó el profeta jeremías y vamos a leer también esta cita para entender en la condición que cristo nació el deseado de todas las gentes la página 473 el párrafo 3 cuando el bautista estuvo lleno del espíritu santo desde su nacimiento si queremos vivir en comunión con dios nosotros también podemos esperar que el espíritu divino amoldará a nuestros pequeñuelos aún desde los primeros momentos entonces vamos a ver queridos hermanos que en el mismo caso del profeta jeremías jesús ya estaba santificado desde el vientre cuando el espíritu santo vino sobre maría jesús ya estaba santificado desde el vientre y no porque tenga naturaleza de adán antes de la caída porque jeremías así como juan el bautista tuvieron naturaleza pecaminosa ellos pecaron solamente en jesús se puede decir el único sin pecado pero juan el bautista jeremías e isaías y los profetas del antiguo testamento que muchos de ellos alcanzaron la santidad porque romanos 3 23 nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios pero nos impresiona lo que dice el deseado hablando de juan el bautista que desde su nacimiento estaba lleno del espíritu santo así jesús queridos hermanos desde su nacimiento estaba lleno del espíritu santo por eso les mencionaba que dios tenía que escoger a dos personas a un hombre y a una mujer consagrados a él para que puedan guiar a jesús así como escogió también a zacarías y a elisabeth dios no podía escoger a cualquier hombre y a cualquier mujer para guiar a jesús es depende de los padres cómo y en qué circunstancias crece un niño como dice en conducción del niño la página 105 el párrafo 3 los padres y tutores deben mantener la pureza de corazón y vida si quieren que sus hijos sean puros deben dar la instrucción necesaria y además de esto deben ejercer una vigilancia incesante de science of the times el 25 de mayo de 1882 el párrafo 15 ahora los padres de jesús tenían una pureza de corazón hermanos padres que obedecían más a sus propensiones egoístas no podrían criar al hijo de dios por eso vemos queridos hermanos la condición de juan el bautista la condición de los profetas del antiguo testamento que dios los conocía desde el vientre y los santificaba desde el vientre también jesús fue santificado desde el vientre hermanos los profetas tenían naturaleza pecaminosa y pecaron jesús tuvo naturaleza pecaminosa y nunca pecó y es porque los padres de cristo realmente le inculcaron desde su corta edad por eso en lucas 1.35 se escribió el santo ser que nacerá por eso en lucas 1.35 se escribió el santo ser que nacerá porque jesús nunca cometió pecado por eso dice el santo ser que nacerá no es porque jesús tenía naturaleza sin propensiones ni pasiones heredadas entendemos queridos hermanos tomás davis lo saca de contexto al poder decir que jesús nació nacido de nuevo o sea que ya nació convertido o regenerado por el espíritu santo lo que ves en la pantalla es un escrito de arthur walkington pink quien fue arthur walkington pink el fue un teólogo misionero escritor y erudito que tuvo una postura calvinista totalmente es muy conocido arthur w pink pero thomas davis toma una cita de arthur w pink para ponerlo en su libro número 1 que son 1 en la santificación de los hermanos con cristo según el versículo 11 según el versículo 11 y 12 que tienen una relación familiar según el versículo 12 que son 1 solo en adoración según el versículo 13 son 1 en la confianza según en el versículo 14 son 1 en naturaleza según en el versículo 16 son 1 en la línea de la promesa según en el versículo 18 son 1 al experimentar la tentación entonces arthur pink pone 7 incisos para decir que los hermanos regenerados con cristo son solamente 1 pero lo que sigue diciendo thomas davis es lo que no cabe en mi cabeza esencialmente cada una de estas experiencias resalta la experiencia de los hermanos nacidos de nuevo y como jesús tenía esas cosas en común con ellos afirman que él era como ellos nacido de nuevo por naturaleza una cosa muy diferente es decir que jesús nació de nuevo en el sentido espiritual para darnos el ejemplo en toda su vida terrena pero otra cosa es decir que jesús nació de nuevo desde el vientre de su madre eso ya es muy diferente y lo que está proponiendo thomas davis es que jesús nació de nuevo desde el vientre de maría la cual no es bíblico hermanos entonces supongamos que es verdad que jesús nació de nuevo desde el vientre de su madre o sea que nació ya regenerado entonces si es así jesús tuvo que ejercitar fe hermanos que dicen ustedes cristo estando en esta tierra tuvo que ejercitar fe o la fe ya era innato en él para obedecer nos dice el deseado de todas las gentes la página 94 el párrafo 2 había venido para soportar la prueba como debemos soportarla nosotros dejándonos un ejemplo de fe y sumisión ni en esta ocasión ni en ninguna otra ulterior en su vida terrenal realizó él un milagro en favor suyo vemos que cristo tuvo que ejercitar fe hermanos porque él nos ha dado el ejemplo para que nosotros también ejercitemos esa fe porque nos dice que jesús vino a soportar la prueba así como nosotros tenemos que soportar y nos ha dado ejemplo en cuanto a la fe y la sumisión Jesús tuvo que ejercitar fe hermanos porque creen que él oraba siendo Dios podríamos decir él no necesitaba oración porque para él era fácil poder vencer el pecado pero él oraba hermanos incluso ayunó para no caer en la tentación y nos ha dado ese ejemplo a nosotros para que podamos ejercitar esa fe nos sigue diciendo Thomas Davis en su libro ahora la página 28 otro punto que tiende a confirmar la posición de que Jesús tenía la naturaleza de una persona nacida de nuevo tiene que ver con lo que se llama la regla de la primera mención esta es el significado dado a un término persona o cosa la primera vez que se usa en el pasaje es el significado de que debe mantenerse durante todo el pasaje él quiere referirse que según hebreos el capítulo 2 el verso 11 cuando nos dice porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos por el cual no se avergüenza de llamar los hermanos estos hermanos solamente son los que hacen la voluntad de Dios y han nacido bajo el Espíritu Santo entonces de acuerdo a ese verso la palabra hermanos en el verso 17 tiene que referirse a aquellos que han nacido de nuevo o sea la primera mención que se da también tiene que aplicarse a la segunda mención del mismo capítulo nos dice Thomas Davis en otras palabras que Jesús le era ser preciso en todo semejante a aquellos que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo y Thomas Davis dice la idea que estoy proponiendo también lo propuso B.W. Prescott en la review Angelal del 9 de noviembre de 1905 Prescott escribió Jesús nació de nuevo por el Espíritu Santo cuando uno se compromete con Dios y se somete a nacer del Espíritu entra en una nueva etapa de existencia tal como lo hizo Jesús siéndoles sinceros busqué la review Angelal de esta misma fecha y del mismo año y no lo encontré hermanos me tardé al poder buscarlo para poder comprobar pero no vi en ningún lugar de esta fecha que B.W. Prescott puede escribir tal vez está en otra fecha de la review Angelal pero aquí veo queridos hermanos que B.W. Prescott está hablando de Jesús nacido de nuevo del Espíritu Santo no desde el vientre o desde que nació de María sino está hablando espiritualmente en toda su vida terrena pero Davis lo que propuso en su libro es que Jesús nació de nuevo al nacer de María que ya vino convertido en otras palabras pero así no dice la explicación de B.W. Prescott y a todo esto como explicaba la mensajera del Señor Hebreos el capítulo 2 del verso 11 en adelante hasta el verso 17 como lo explicaba ella vemos que la hermana White no explica literalmente cada palabra de Hebreos el capítulo 2 como lo explica Davis o como quiere tratar de explicarlo Thomas Davis pero encontré una cita donde la hermana White explica Hebreos el capítulo 2 si bien ella no es tan precisa en cada palabra se entiende a la totalidad de la cita a la cual ella quiso referirse nos dice en la review Angelal del 1 de marzo de 1892 el párrafo 10 pero muchos dicen que Jesús no era como nosotros que no era como nosotros en el mundo que era divino y que no podemos vencer como él venció pero Pablo escribe por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados y la hermana Juay también pone la cita de Apocalipsis 321 al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono y siguió diciendo la mensajera del señor pero ya en el párrafo 11 Jesús rodeó la raza con su humanidad y unió la divinidad a la humanidad así el poder moral llegó al hombre a través de los méritos de Jesús aquellos que profesan su nombre a través de su gracia deben santificarse para poder ejercer una influencia santificadora en todos con quienes se asocian debemos ser representantes de Cristo siendo santificados por la verdad entonces vemos que la mensajera del señor no explicó cada palabra de hebreos el capítulo 2 pero aquellos que decían que Jesús no era como nosotros que Jesús realmente era divino y nosotros no podemos vencer como él venció no eran las personas regeneradas convertidas que eran hombres que pensaban que Jesús realmente no era como yo soy él pudo vencer el pecado porque era Dios pero yo en mi humanidad siempre voy a cometer pecado hemos visto que la mensajera del señor escribe que solamente Jesús llama a sus hermanos solamente aquellos que quieren hacer la voluntad de su padre o sea la voluntad de Dios y quieren vivir una vida de santidad a aquellos solamente los llama hermanos pero también vemos que la mensajera del señor hace una comparación de que también uno que no está convertido del todo pero quiere realmente fijarse en Cristo también puede referirse a aquellas personas el libro de Hebreos el capítulo 2 que no solamente se refiere a aquellos quienes ya han experimentado la verdadera conversión que ya son hijos de Dios y que ya están viviendo una vida de santidad pero para Thomas Davis es diferente la explicación de Hebreos el capítulo 2 y aquí en su libro la página 28 Thomas Davis nos explica de que el término nacido de nuevo no puede adjudicarse directamente a Cristo porque cuando decimos la palabra nacido de nuevo nos imaginamos de las personas pecaminosas que han rendido su vida a Dios y han sido renovadas por el Espíritu Santo como dice 2 Corintios 5 17 pero Jesús nunca tuvo que experimentar ese nacimiento de nuevo porque él era sin pecado y él pone como ejemplo Lucas 1 35 2 Corintios 5 21 y 1 Pedro 2 22 y sigue explicando Thomas Davis entonces aunque el término nacer de nuevo tiene sus deficiencias al describir la naturaleza de Jesús es un buen punto de partida y cumple un propósito en dos aspectos ilumina la experiencia de hombres y mujeres por su nuevo nacimiento unidos a él como hermanos y hermanas y nos ayuda como ningún otro concepto a comprender cómo era realmente su naturaleza entonces vemos que la palabra nacer de nuevo obviamente no se refiere hermanos a que Jesús nació de nuevo porque él pecó sino que se refiere a que Jesús nació de nuevo para darnos el ejemplo para que nosotros podamos nacer de nuevo así cuando Jesús se bautizó él no necesitaba ser bautizado pero se bautizó para darnos ejemplo de esa misma forma Jesús nació de nuevo en el sentido en el sentido de que ejercitó esa fe en esta tierra así cuando nosotros ejercitemos fe estemos unidos a él como hermanos en Cristo y ustedes hermanos se preguntarán por qué el apóstol Pablo escribió por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos no escribió el apóstol Pablo por cuanto le era preciso ser en todo semejante a los hombres Thomas Davis en cuanto a esta cita dice que no podía decirse semejante a los hombres porque la palabra en griego es antropoi y esa palabra en griego hace especial énfasis en la naturaleza humana pecaminosa por ejemplo romanos 3 4 de todo hombre mentiroso está escrito romanos 5 12 porque la muerte pasó a todos los que pecaron mateo 10 17 y guardaos de los hombres lucas 6 26 hablan bien de vosotros o sea adulación colosenses 2 8 según las tradiciones de los hombres entonces para Davis era inadmisible que hebreos 2 17 diga que Jesús tenía que ser en todo semejante a los hombres porque los hombres mienten los hombres adulan los hombres tienen tradiciones humanas y quebrantan la ley de Dios por eso tienen una naturaleza pecaminosa yo no veo nada de malo hermanos que la Biblia diga por cuanto le da preciso ser en todo semejante a los hombres porque lo que está proponiendo Davis es algo que la mensajera del Señor no explica en el espíritu de profecía no vamos a encontrar esa explicación la cual propone Davis pero vamos a ver que en filipenses el capítulo 2 el verso 7 nos dice de la siguiente manera sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz entonces Thomas Davis dice Jesús no participó de lo malvado no participó de la adulación no participó del error humano y es verdad hermanos pero con el contexto que Thomas Davis lo da él no toma en consideración filipenses el capítulo 2 el verso 7 que él vino en semejanza a los hombres y con este texto yo afirmo que en hebreos el capítulo 2 el verso 16 donde dice que socorrió a la descendencia de Abraham no se refiere solamente a aquellos que han nacido del espíritu sino a toda la humanidad porque en hebreos 2.9 Cristo dice que murió por todos por ejemplo en Juan 8.40 Jesús dijo por ahora procuráis matarme a mí hombre que os he hablado la verdad y Jesús conocía hermanos el pensamiento de cada persona él leía los corazones de los hombres como dice en Juan 2.24 pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre y por qué Jesús conocía el carácter de los hombres porque el Espíritu Santo estaba viviendo en su corazón el Espíritu Santo estaba viviendo en él porque Jesús no tenía pecado aún así Jesús teniendo naturaleza pecaminosa el Espíritu Santo vivía en su ser y únicamente venciendo la tentación y al mal es porque Cristo está viviendo en nosotros como lo dice en Romanos el capítulo 8 el verso 10 Romanos 8.10 pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado más el Espíritu vive a causa de la justicia como dice también en 2 Corintios 13.5 examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados y la cita más conocida de Galatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Cristo viviendo en nosotros que la divinidad y la humanidad se combinan entonces podemos nosotros ser participantes de la naturaleza divina hermanos lo que propone Davis es verdad que nosotros debemos nacer nuevamente para poder ser llamados hijos de Dios y también para poder ser hermanos en Cristo la hermana White menciona que solamente aquellos quienes quieren hacer la voluntad de Dios Jesús los llama hermanos pero hay una batalla en nuestro corazón porque viene la tentación y nosotros estamos ahí batallando para no caer pero Jesús experimentó todo eso por eso él padeció siendo tentado y es poderoso para socorrer a los que son tentados no solamente es poderoso para socorrer aquellos que han nacido del Espíritu porque muchos están en ese proceso la santificación es un proceso de toda la vida nos dice la mensajera del Señor entonces la idea no es decir que solamente los regenerados o los que son nacidos del Espíritu son aquellos quienes Cristo se compadece sino aquellos que están tratando de salir adelante y están en el proceso de la vida cristiana Cristo los entiende a ellos también entonces vemos que la naturaleza divina y la naturaleza humana se unen para poder vencer el pecado y cuando uno ya está experimentando esa consagración puede vencer como Cristo venció con la divinidad y la humanidad y esa divinidad se une con la naturaleza pecaminosa y así tenemos la experiencia del nuevo nacimiento pero para Davis Jesús nació directamente regenerado por el Espíritu Santo y él confirma esa postura según el deseado de todas las gentes la página 49 el párrafo 4 con profundo interés la madre de Jesús miraba el desarrollo de sus facultades y contemplaba la perfección de su carácter con deleite trataba de estimular esa mentalidad inteligente y receptiva mediante el Espíritu Santo recibió sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de este niño que no tenía otro padre que Dios entonces Davis dice en su libro hablando de la cita del deseado de todas las gentes esa última frase transmite fuertemente el concepto de que la perfección moral no fue un proceso en su vida sino un hecho arraigado y fijo María simplemente vio día tras día la vida joven que mostraba su carácter natural en la perfección moral entonces que quiere decir Davis que Jesús siendo niño tenía un carácter perfecto entonces en Jesús ya estaba arraigado ese carácter desde que nació esa perfección ya estaba arraigada en él para que él pudiera vencer la tentación será que cuando Cristo nació ya estaba programado para poder tener el carácter desarrollado perfectamente que dice Isaías el capítulo 7 el verso 15 vamos a leer lo que dice la Biblia en Isaías el capítulo 7 el verso 15 comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno no está hablando aquí de comer mantequilla literal y la miel comerla literalmente sino que Jesús desde niño tenía que saber desechar lo malo y escoger lo bueno él no vino innato programado para poder tener un carácter perfecto Jesús desde niño tuvo ese carácter perfecto no porque sea programado para que él lo tuviera sino porque Jesús estaba siendo inculcado por sus padres mediante el Espíritu Santo así como hoy en día muchos pueden ser inculcados de esa misma forma en cuanto fue tentado en todo según nuestra semejanza sabe compadecerse de nosotros sabe compadecerse y ayudar a los niños y jóvenes porque él también era niño y comprende cada prueba y tentación con lo que los niños son acosados Jesús también era niño y también era joven él experimentó como un niño es ser tentado y también como un joven es ser tentado sabemos que los niños son inocentes por eso Jesús dijo dejar a los niños venid a mí porque de los tales es el reino de los cielos pero también por otro lado podemos ver hoy niños depravados pervertidos muchos malcriados y realmente son un mal ejemplo para otros niños entonces cómo podemos comparar las tentaciones de un niño y las tentaciones de un joven con las de Cristo los padres de Cristo eran realmente así como María y José un hombre y una mujer consagrados los padres hoy en día mayormente son hombres y mujeres que no temen a Dios si bien hay algunas parejas que sí lo temen pero hay mayormente parejas que no temen a Dios entonces el carácter del niño se va desarrollando en cuanto a la maldad en su mente van desarrollando un carácter malvado y pervertido en el entorno familiar donde se encuentren el entorno de Cristo era un entorno donde se podía aprender más de la palabra de Dios porque el Espíritu Santo guiaba a José y María para que puedan criar a Cristo Jesús de esa manera cuando él creció siendo joven nunca cometió pecado en cuanto a quebrantar el quinto mandamiento siempre honró a sus padres en todo momento de esa manera vemos que los niños aún así siendo pequeños no pueden experimentar realmente una verdadera conversión pero Jesús también se compadece por los niños porque él fue niño en esta tierra y siendo adulto Jesús tenía que aferrarse a su padre por eso en Juan 5 30 vemos lo que dijo Cristo no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió la del padre si buscaba la voluntad de su padre entonces solamente se deleitaría en guardar la ley de Dios en una naturaleza pecaminosa guardó la ley de Dios nos dice Letters and Manuscripts el volumen 8 el año 1893 el párrafo 5 vino a nuestro mundo para mantener un carácter puro y sin pecado y para refutar la mentira de Satanás de que no era posible que los seres humanos guardaran la ley de Dios Cristo vino a vivir la ley en su carácter humano precisamente de esa manera en que todos pueden vivir la ley en la naturaleza humana si hacen lo que Cristo estaba haciendo según esta cita Thomas Davis dice que Jesús nació nacido de nuevo pero en ningún momento vemos nosotros que la mensajera del Señor mencione esas palabras que Jesús nació nacido de nuevo más bien la hermana White dice que en su carácter Cristo estaba cumpliendo la ley de Dios que se deleitaba en cumplir la ley de Dios entonces si se deleitaba en cumplir la ley de Dios aborecía el pecado su mente realmente era una mente pura no tenía ninguna perversidad ninguna maldad o malignidad en su corazón y todos pueden vivir en esa naturaleza humana la cual Cristo vivió porque Cristo vino en naturaleza caída hermanos pero no podemos entender esta cita como lo entiende Thomas Davis que Jesús vino con una naturaleza caída pero ya regenerada si fuera así qué ventaja tendríamos nosotros porque nosotros necesitamos ejercitar esa fe por eso Cristo quiere que seamos participantes de esa naturaleza divina porque el Espíritu Santo vivía en él y su voluntad y su deseo era poder siempre agradar a su Padre aún así teniendo esa tendencia al pecado heredado pero por qué no lo cultivó porque se sujetó a su Padre en oración también en el ayuno y así odiaba el pecado hermanos de esa manera nosotros podemos hacer lo mismo que dice Santiago el capítulo 4 el verso 7 someteos pues a Dios resistid al diablo y él huirá de vosotros ya terminando lo que dijo Thomas Davis tal vez lo último que dijo bueno no lo último sino la última cita que recopilé porque realmente su libro tiene muchas páginas y no íbamos a abarcar todo lo que él escribió en este estudio ya que se ha hecho un poco largo pero de todas formas quiero dar lectura a la declaración para mí la más polémica y dice la página 97 de su libro What Jesus Like Us como Adán antes de la caída Jesús poseía una voluntad no caída aquí estaba la principal diferencia con la persona nacida de nuevo la persona nacida de nuevo tiene una voluntad caída Jesús no lo hizo aunque Jesús tenía una voluntad no caída parecería que su voluntad era tan humana como la nuestra y que él retuvo su lealtad por los mismos medios por los cuales obtenemos la victoria sobre el pecado entendemos esta cita en el sentido de que Cristo nunca cedió su voluntad al maligno nunca cedió su voluntad para hacer las obras de Satanás pero si examinamos lo que dijo Thomas Davis nos hace pensar mucho cuando él menciona como Adán antes de la caída Jesús poseía una voluntad no caída Adán antes de la caída tenía propensiones al pecado si o no la verdad es que no no tenía ninguna propensión al pecado ninguna pasión al pecado pero Jesús tenía si como cualquier hijo de Adán aceptó los efectos de la gran ley de la herencia Jesús Jesús tenía una voluntad caída Jesús escogió hacer la voluntad de Dios no escogió ceder su voluntad al diablo no hermanos aquí Thomas Davis hace notar que Jesús tenía esa misma voluntad como la de Adán antes de la caída y es más confuso cuando Davis menciona Jesús tenía una voluntad no caída parecería que esa voluntad era tan humana como la nuestra y que él retuvo su lealtad por las cuales nosotros podemos obtener la victoria sobre el pecado como nosotros podemos tener una victoria sobre el pecado si vemos al modelo que cuando él vino ya vino regenerado o sea que vino ya directamente para hacer la voluntad de Dios que él no escogió hacer lo bueno ni lo malo sino que ya como programado vino ya para hacer la voluntad de su padre como así podemos tener un ejemplo hermanos después de lo que expresó Davis pone la carta de la cita a Baker y solamente al poner la carta sin el contexto de poder explicarla veo que Davis no defendió la verdad así como Emilio Andreassen hermanos Davis no defendió la verdad en cuanto a este tema en su totalidad porque él tenía que explicar la carta a Baker pero no lo explicó hermanos aún así puso otras citas donde confirma que Cristo vino en la naturaleza caída vemos que al final en su conclusión no podemos decir que él fue el defensor de la verdad en cuanto a este tema al 100% en la página 98 de su libro él dijo con una voluntad que siempre tendía a ser la voluntad de su padre así como hubo tensión en Jesús contra el pecado así la habrá en aquel que ha nacido de nuevo verá la pecaminosidad del pecado y lo detestará a la manera del odio de Jesús por el pecado esta actitud contribuirá a eliminar también de él las propensiones al pecado que son de la mente y el corazón es verdad que Jesús siempre hizo la voluntad de su padre y estaba inclinado a hacer la voluntad de Dios porque nunca se dio la voluntad a Satanás pero no podemos decir como ya mencionamos que estaba directamente programado para hacer la voluntad de Dios y nosotros también podemos hacer la voluntad de Dios siempre y cuando nos sometamos a él por completo Cristo se sometió por completo y detestó el pecado porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne o sea que en su carne él lo condenó y así nosotros también podemos hacer porque los que están en Cristo no hay ninguna condenación y de esta manera queridos hermanos hemos terminado de poder examinar el libro de Why Jesus Like Us como les mencioné son muchas páginas y él escribe bastante pero no íbamos a abarcar todo su estudio en este video pero si abarcamos lo más primordial en lo que él creía y ahora vamos a concluir con algunos puntos que pude escribir la cual puedes ver en tu pantalla me referí a algunos puntos de las cuales no estoy de acuerdo con Davis y de las cuales sí estoy de acuerdo por ejemplo el número uno cuando se refiere hebreos hablando de hermanos sí se refiere a los que han experimentado la conversión y también los que son seguidores de Cristo número dos pero eso no quiere decir que Jesús nació con una naturaleza inherente o sea que él no nació directamente para obedecer él escogió la obediencia a la voluntad de su padre si fuera así nosotros estaríamos en desventaja número tres cuando la palabra de Dios dice socorrió a los descendientes de Abraham no solamente se refiere a los que han nacido espiritualmente según Romanos nueve el verso veinticuatro veinticinco la cual leímos y según Hechos diecisiete veintiséis se refiere a todos porque Hebreos dos nueve nos dice que Jesús gustó la muerte por todos número cuatro cuando Prescott se refirió a un nacimiento espiritual no lo hizo con el mismo sentido de que Davis lo expresó porque Davis dijo que Jesús nació de María nacido de nuevo o sea que cuando él nació ya estaba programado como una persona que ya ha experimentado la conversión que está viviendo bajo el Espíritu Santo número cinco no estamos de acuerdo con Davis cuando dijo que no vino a este mundo a ser en todos los aspectos como los hombres si fuera así donde quedan las palabras de la hermana White la gran ley de la herencia en el deseado de todas las gentes número seis obviamente las palabras Jesús nacido de nuevo se puede malinterpretar mas estamos convencidos de que Jesús en su experiencia nació de nuevo pero no desde su nacimiento como bebé sino que su experiencia de fe en toda su vida terrena y su experiencia al no ceder a la tentación así como en la oración y en el ayuno no que haya necesitado nacer en el sentido de que él pecó no sino así como se bautizó y no lo necesitaba de esa misma forma él tenía que ser nuestro ejemplo en todo como dice 1 Pedro 2.21 porque para esto fuisteis llamados pues que también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas número siete estamos de acuerdo con Davis que el nuevo nacimiento es necesario para poder llegar a ser participantes de la naturaleza divina como dice 2 Pedro 1.4 pero eso no significa que Jesús nació en su encarnación como una persona nacida en la fe regenerado por el Espíritu Santo Jesús aprendió la obediencia número 8 no estamos con la idea de Davis que la perfección moral estaba arraigada en él como dice en Isaías 7.15 Jesús tuvo que escoger lo bueno si fuera que la perfección moral ya estuviera arraigada en él en el deseado leeríamos como cualquier hijo de Adán regenerado aceptó los efectos de la gran ley de la herencia pero tales palabras la hermana White no escribió número 9 Jesús poseía una voluntad no caída Davis tal vez quiso referirse a que su voluntad no se dio al enemigo pero las palabras están mal empleadas porque no fue una voluntad inherente la cual él tuvo algo así como un chip que Dios pusiera en su mente innato o programado para obedecer sino que fue obediente porque fue inculcado desde niño para obedecer a Dios y así Jesús siempre hizo la voluntad de su Padre como nos dice en Salmos 48 el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón o como Jesús mencionó en Juan 5 30 porque no busco mi voluntad sino la voluntad de mi Padre que me envió número 10 concluimos que Thomas Davis creía que Jesús tomó naturaleza caída y pecaminosa pero regenerada por el Espíritu Santo si bien hay muchos versos rescatables en su libro no está bien del todo y no está a la par de Andreasen y tampoco como los que defendió la verdad al 100% y esos 10 puntos pude sacar en conclusión de acuerdo a todo lo que hemos estudiado el día de hoy en cuanto a su libro hermanos vimos primeramente las declaraciones de J.R. Spangler en la revista Ministri como este libro realmente había influido en él para poder pensar que Jesús vino con una naturaleza inmaculada y tristemente muchos al leer esa revista seguían con el pensamiento de que no había pasado nada en el adventismo de que este libro realmente nos presentaba la verdad en cuanto a la naturaleza de Cristo pero no habían examinado todo lo que tenían que examinar en cuanto a este tema así como J.R. Spangler y a la par hemos visto las afirmaciones de Thomas Davies no hemos leído todas las citas de su libro pero hemos visto que él no creía directamente como dice la Biblia y el espíritu de profecía hermanos y esto es más impresionante porque él creía que Jesús vino con naturaleza caída con naturaleza pecaminosa él lo creía pero él decía una naturaleza caída regenerada una naturaleza pecaminosa regenerada o sea que Jesús nació como una persona ya convertida como uno nacido por el Espíritu Santo de esa misma forma Jesús nació decía Thomas Davies la cual la mensajera del Señor no lo presenta así a Cristo y hemos examinado cada cita y hemos visto su contexto y hemos visto el libro de Hebreos el capítulo 2 el día de hoy hemos hecho un estudio también más profundo del libro de Hebreos el capítulo 2 mediante su libro y tristemente muchos piensan como J.R. Spangler y también como Thomas Davies y eso que Davies creía que Cristo vino con naturaleza caída quiero dar lectura a esta última cita queridos hermanos la cual veo que es muy importante para poder finalizar se encuentra en Letters and Manuscripts el volumen 7 el año 1892 el párrafo 3 todo hombre puede vencer como Cristo venció él se humilló por nosotros fue tentado en todos los puntos como nosotros redimió el vergonzoso fracaso y caída de Adán testificando así a todos los mundos no caídos y a la humanidad caída que el hombre podía guardar los mandamientos de Dios mediante el poder divino venció por nosotros para mostrarnos como podemos vencer y así podemos ver nosotros el resultado de la verdadera conversión que nos habla primera Juan el capítulo 3 el verso 9 la cual menciona todo aquel que es nacido de Dios no peca porque su simiente permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios pero si nosotros hemos caído en el pecado entonces que podemos hacer vamos a ir a lo que nos dice primera Juan el capítulo 1 el verso 9 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros podemos nosotros experimentar esa verdadera conversión solamente mirando al modelo quien es Cristo Jesús que lleguemos a ser participantes de esa naturaleza divina y así solamente vamos a querer obedecer la ley de Dios y diremos como el salmista en el salmo 119 verso 97 oh cuánto amo yo tu ley todo el día ella es mi meditación o como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2 20 ya no vivo yo más vive Cristo en mí espero que haya sido de gran bendición queridos hermanos este estudio que hemos abarcado en este momento para poder finalizar vamos a hacer una oración yo aquí me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en la oración querido padre que estás en los santos cielos señor te damos gracias por todo lo que nos das no somos dignos de ser llamados tus hijos el día de hoy hemos aprendido bastante de tu palabra para que podamos asemejarnos más al carácter de aquel que nunca ha pecado ni en pensamiento ni en acto que nos ha demostrado que podemos guardar la ley de Dios en una naturaleza caída también hemos visto que Jesús no vino regenerado directamente ya programado para hacer tu voluntad sino que él tuvo que escoger como nos dicen tu palabra en Isaías 7.15 te pido por aquella hermana aquel hermano que siempre vean los videos señor puedas ayudarles a que puedan comprender tu palabra señor todo eso te lo pedimos sin merecerlo en el sagrado nombre de tu hijo amado salvador jesucristo amén amén amén